Elsa Aguirre Explicó que aunque fue la única película que filmaron juntos, más que un trabajo, ella siempre lo gozó porque iba a los llamados con la ilusión de ver al ídolo inmortal. Fue un hombre que me impactó. Yo tenía 20 años, todas las mañanas entraba a verme a la sala de maquillaje. Una vez se puso de acuerdo con la maquillista para que ella se saliera y dejara la puerta entreabierta. Él llegó con un osito de peluche. Eran otros tiempos y recordé que mi madre me había dicho que mi padre se enamoró de ella porque siempre se dio a respetar. Y que cuando la quiso tomar por la cintura, ella le dio una cachetada. Recordó, Pedro se puso detrás de mí y me plantó un beso. Le di una cachetada y me dijo, valió la pena. Ya no volví a trabajar con él, aunque después supe que él comentó que había sentido algo fuerte por mí. Sí. Lamentablemente, él estaba muy enredado con mujeres. Elsa, quien es una de las leyendas de la época de oro del cine mexicano, estuvo en Mazatlán para dar una conferencia. Y con una actitud alegre y humilde, confesó que se siente toda una viva. Toma, comenta que agradece infinitamente que le digan que es una gloria del cine mexicano. Está consciente de la trayectoria, del tiempo, que le tocó, entre otras cosas interesantes sin tener estudios. Dice que el artista nace, no se hace. Así es que ella ya lo traía de nacimiento. Está orgullosa de haber pertenecido a una etapa muy bonita del cine. Y haber trabajado al lado de los máximos exponentes de la época de oro. Pero Elsa no fue una mujer afortunada en el amor. Su relación con los galanes del cine mexicano se vio frustrada por la diferencia de edades o por qué ellos estaban comprometidos sentimentalmente. Tal vez como ocurrió con Ignacio López Tarso, con el que actuó en vainilla, bronce o morir. Pero a pesar de que entre ellos hubo química, no trascendió porque él estaba casado. Con una belleza que impresionó también a Diego Rivera, quien pretendió sin éxito pintarla desnuda. Se retiró del ambiente artístico a los 30 años y se casó con Armando Rodríguez Morado, con quien vivió un tormento por su violenta personalidad. Regresó al cine y se casó con el cineasta José Bolaños. La relación se terminó poco tiempo después y luego llegó su tercer matrimonio con un chileno que conoció en el ambiente del yoga y la alimentación vegana. La actriz Elsa Irma Aguirre, considerada como una de las más notables y bellas actrices de la época de oro del cine mexicano, dejó a muchos sin aliento en la escena cuando se desvistió frente a Pedro Infante en la película Cuidado con el amor. Pero nuestro ídolo Pedro Infante no solo le robó varios besos, sino también recibió bofetadas por parte de Elsa Aguirre, a la que también le cantó y la vio en ropa interior en una escena. En la película llamada Cuidado con el amor, se advertía sobre las escenas de besos apasionados entre Pedro y Elsa, pero se aseguraba que los niños también podían entrar a la función. Se menciona en el póster, agregando que cuando a un hombre le pegan se enamora más. Un infante interpreta en dos ocasiones la canción Cien Años, cuando sus personajes Salvador y Ana María tomaban limonada en una cantina y en la segunda ocasión, cuando Salvador le canta afuera de la ventana de su habitación, con una guitarra en la mano. Ambos no solo intercambian miradas de amor en la comedia romántica, sino también hay escenas de apasionados besos y caricias por parte de los dos. Pero la parte emblemática del film es cuando Elsa Aguirre se desviste frente a Pedro Infante, el cual la observa sin querer en ropa interior. Elsa usó unas medias para no lucir sus piernas desnudas, y que con el atuendo íntimo de seda no permitió que la actriz mostrara su figura. Pero para ese tiempo, la escena se consideraba como muy atrevida. Miguel Zacarías, el director y productor de la película, era incapaz de ofender el pudor del público femenino del cine. Hizo que Elsa Aguirre se desnudara sin desnudarse. Las medias largas le ponían picardía. Pedro Infante también sale en una parte sin camisa, besando a la actriz de manera apasionada. Escena memorable de los besos de la película. En la parte musical, se deleita con temas reconocidos como 100 años, si tú me quisieras, serenata huasteca, el corrido de Agustín Jaimes, los cuales adornan esta comedia de amor sin perder el romance. Se menciona que durante el rodaje de la cinta, Pedro Infante se portó lindo con Elsa Aguirre. La actriz había relatado que en otra ocasión lo tuvo que cachetear porque la sorprendió sin maquillaje. En una ocasión, cuando terminaron de filmar, ambos se fueron en el automóvil Cadillac de Pedro. Pedro le invitó a tomar un helado en la famosa nevería de la Colonia del Valle. Y fue cuando Pedro le declaró su amor a Elsa, pero siempre fue muy caballeroso y atento. Pero, recordemos que el punto débil de Pedrito eran las mujeres, y las mujeres muy guapas. Y Elsa Aguirre no podría ser la excepción. Pero Elsa simplemente lo rechazó, ya que Pedro Infante tenía muchos compromisos y líos amorosos. Además de que se conocía que él era casado. Pero ahí no terminó todo. Ellos continuaron con sus salidas, pero nunca se formalizó nada en serio. Pedro Infante le enviaba grandes ramos de rosas rojas, notas escritas de su puño y letra, mensajes respetuosos y amorosos, haciendo realce a su belleza. Como podrás ver, definir quién fue el gran amor de Pedro Infante está un poco complicado. Cada una de sus mujeres vivieron su novela de amor, envueltas en escándalos. En un portal de Facebook, exclusivo a historias y fotos de Pedro Infante, los fans están divididos. Unos apoyan a Irma, otros a María Luisa y otros a Lupita Torrentera. No queda más que darte la última palabra a ti. A partir de cada una de las historias aquí expuestas. Donde hablamos de muchas mujeres, actrices guapas. Tuvieron la fortuna de trabajar al lado del ídolo de México, Pedro Infante Cruz. Pedro Infante se ha transformado en una leyenda. Una leyenda que ha traspasado la historia. Y en nuestra actualidad, continúa vigente por generaciones tras generaciones. Pedro Infante fue un símbolo de pasión. Sus papeles reflejaban su esencia de eterno enamorado. Pues en la vida real, desde muy joven, se le conocían sus travesuras en Huamuchi. Pueblo del que se mudó de niño y donde a los 17 años se convertiría en padre por primera vez. Recordemos que también en alguna etapa de su juventud estuvo radicando en la ciudad de Morelia, Michoacán. Y se cuenta que también ya tenía un romance con una señora mucho mayor que él. Bien amigos, así es como llegamos al final de nuestra emisión. Espero lo hayan disfrutado tanto como yo. Nos vemos en el siguiente video. Gracias, hasta la próxima y chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!